Muy buenas, aquí estamos en Madrid Games Week, donde pudimos probar Megaton Rainfall de Pentadimensional Games. En esta ocasión fue Alfonso del Cerro quien nos atendió y bueno luego nos comentó el feedback, qué nos había parecido, qué nos parecía el sistema de control y bueno, ahora os iremos contando. Un juego con una mecánica a priori bastante sencilla pero muy interesante por la complejidad que tiene después, porque tenemos un planeta, el planeta Tierra, en el que por el cual podemos viajar de un lado a otro sin ningún problema, volando, somos un superhéroe y hay una serie de oleadas de extraterrestres que van atacando las ciudades. Entonces, como digo, es sencillo pero a la vez es bastante complicado encontrar esos puntos débiles que tiene cada una de las naves de estos alienígenas y también el riesgo que conlleva la destrucción que podemos incluso nosotros ocasionar a los edificios y a los ciudadanos. Sí, efectivamente. Si empiezas a disparar a lo loco, pues lo que vas a hacer es destruir edificios y que la barra de vida de la ciudad, que es en realidad pues tu barra de vida también porque si llega abajo del todo se reinicia, digamos que mueres o fallas la misión y nada, hay que llevar control. Normalmente casi todos los enemigos tienen un punto rojo que si le das ahí, pues se destruye en el instante. Y también tenía implementado el sistema para no marearnos, en el cual teníamos el giro bloqueado hacia los puntos cardinales para suprimir un poco ese mareo. Sí, efectivamente. El modo confort este para girar, que gira de manera brusca y he de decir que bueno, de cara a los mareos yo no me mareé y eso que hice locura. Me salí fuera del planeta, me fui hasta Murcia y luego entre los edificios volando y tal y sin problemas. Lo único que comentar de este modo, que no me gustó mucho, es que bueno, como giras de esa manera a veces pierdes la orientación, que no sabes hacia dónde acabas mirando. Sí, claro. Y además en un mapa tan extenso y con tantos objetos y están pasando tantas cosas. También hay que recalcar que este juego solo está, bueno, la demo, el proyecto, solo está desarrollado por Alfonso del Cerro, él solo. Me parece admirable que solo una persona sea encargado de hacer todo esto y con su propio motor gráfico. Sí, efectivamente. El motor que es procedural y que genera todo de manera que va cambiando. Y de hecho es lo que permite que nos salgamos fuera del planeta y vayamos a visitar cualquier otra ciudad o país. Fijaos como simplemente el mero hecho de volar a esa velocidad, pasar entre los edificios, yo con eso ya, de hecho, ya estaban destruyendo la ciudad y te quedabas absurdo, ¿no? Simplemente desplazándote de un lado a otro. Sí, la verdad es que la temática a mí me gusta mucho. Todo este tema de invasiones extraterrestres. Y nada, según nos comentó Alfonso, el juego, bueno, está, sigue en desarrollo, ¿no? Y saldrá el año que viene y todavía no nos pudo confirmar para qué plataformas. Así que habrá que esperar. Sí, habrá que esperar y, bueno, pinta bastante bien y sobre todo también recargar también su, como iba preguntando a todo aquel que probábamos la demo, se preocupaba mucho de conocer ese feedback de los jugadores, ¿no? Para mejorar la experiencia, ¿no? Sí, sin duda. El sistema de control es algo difícil, ¿no? Sobre todo en estos momentos iniciales de la releva virtual. Yo creo que lo que le comentaba era lo de la silla giratoria, pero claro, con el cable del DK2 al final te ahorcarías. Claro, pero fijamos cómo apuntar. Apuntamos con la mirada, ¿no? Bastante sencillo en ese sentido, pero claro, hay que estar pendiente de todos los edificios, de otros vehículos que podían aparecer. Y claro, suponemos que cada vez se va haciendo cada vez más difícil. Efectivamente, y más épico. Pues esto ha sido todo. Hasta la próxima. ¡A otra!